Hola y bienvenidos otra vez a su clase de formación para los padres de familia para el mes de febrero. Espero de que hayan aprendido mucho el mes pasado. Hoy continuamos hablando sobre el credo. Entonces empezamos como debemos de empezar todo lo que hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mío, ayúdanos hoy que estamos participando en este video de aprender todo lo que tienes para nosotros. Ayúdanos a poder poner en práctica lo que hemos aprendido y tener la sabiduría compartírselos con nuestros hijos para que viven su fe plenamente. Todo eso te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así como les pido cada mes, voy a pedir que tengan su copia del Catecismo en una mano y la copia de la Biblia en la otra mano. Porque vamos a estar repasando unas citas en la Biblia y unas citas en el Catecismo en los dos cerca para que puedan parar el video, buscar esa sección y leerlo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, hoy vamos a comenzar leyendo una cita del Evangelio según San Mateo. Casi al final, vamos a hablar un poco sobre el significado. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria, que es el suyo. Y todas las naciones serán llevadas a su presencia. Y va a separar a unos de otros, al igual que un pastor separa las ovejas de los chivos. Palabra del Señor. Entonces, ¿qué significa eso? ¿De qué habla? Pues en realidad habla del juicio que va a haber al final del mundo. En realidad hay mucho más ahí, pero lo básico es el juicio al final del mundo, donde vamos a estar separados unos de otros. Los ovejas de los chivos, los buenos y los malos. Entonces, ¿cómo debemos de responder a lo que Jesús nos está diciendo a nosotros? Entonces, hoy vamos a empezar a revisar en realidad qué dice, qué pacto tiene ese pasaje en nuestras vidas y cómo debemos de ponerlo en práctica. En realidad lo que nos está exigiendo Jesús es de que tratemos a los demás como debemos de tratar a nuestros hermanos. O sea, cuando vemos a una persona hambrienta, debemos de ayudarle, conseguir una forma de alimentarlo. Cuando vemos a alguien sediente, debemos de ayudarle, darle algo de tomar. Cuando vemos a alguien que esté solo, debemos de acompañarlo. Si alguien que tiene necesidad, debemos de buscar cómo satisfacer esa necesidad. Siempre debemos de tratar a los demás como si fuera Cristo mismo. Ahora bien, yo sé que eso no es fácil. Es fácil decirlo, pero de poner en práctica no tan fácil. Porque hay personas que aparenten no tener necesidad, pero están pidiendo. Y hay otras personas que necesitan pedir, pero no piden. Dios no espere de que sabemos la respuesta perfecta para cada condición. Solo pide que actuemos, que hacemos su voluntad. Fácil de hacer, pues no tanto, pero eso es lo que nos pide. En realidad, el juicio al final del mundo es algo que nos debe alegrar. ¿Cómo así? ¿Cómo así alegrar? Muchos piensan que en juicio al final del mundo yo voy a estar juzgado, me van a abandonar. ¡Ay, qué hago! ¡Qué miedo! Pero en realidad hay que verlo de otra perspectiva. Porque hay que verlo de que Jesús intervino por nosotros. Imagínense que están en un juzgado, que lo han cogido a usted culpable de algo. Tal vez le están acosando de haber robado un millón de dólares de un banco. Y luego se lo llevó a un casino y su apuesta se perdió todo. Imagínense que es usted el culpable. Está el juzgado. Pero de pronto va a ver su abogado y el juez es la misma persona. Su juez que va a juzgarlo es Jesús. Y su abogado para defenderlo igual es Jesús. Jesús los va a sacar de esos apuros que tenemos. Porque no termina ahí. Además de ser el juez y el defensor. Jesús intervino por nosotros diciendo todo eso del dinero que robó. Todo eso del dinero que se perdió. No, ya no es usted el culpable. Yo voy a pagar las consecuencias. Así es. Jesús en realidad de su propio bolsillo sacó ese dinero y pagó por nuestros delitos. Imagínense la alegría que debemos de sentir de que siendo él mismo el juez, el abogado, y interviene por nosotros a pagar nuestra deuda, tan agradecimos que debemos de ser. Así es, o Jesús, con su muerte, pagó él nuestra deuda. Increíble para nosotros. En realidad va a haber dos juicios. Y vamos a hablar un poco más en detalle sobre la diferencia entre los dos. Y luego va a haber un juicio particular cuando nos moramos. Y luego va a haber un juicio al final. Al final de los tiempos. Y otra vez vamos a hablar de todo eso más en detalle adelante. Pero el juez, en ambos casos, es Jesús. Porque va a venir en su gloria, así como leímos en el Evangelio de Mateo. Él vendrá en su gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. No va a ser como un juicio aquí en la tierra. Aquí en la tierra, el que está acosado de haber hecho algo, ya sabe lo que pasó en realidad. Y el juez tiene que determinarlo. En la corte celestial, ya en el cielo, en ese juicio, el juez ya se lo sabe todo. Y es el acusado, nosotros, que tenemos que averiguar qué es lo que pasó de verdad. Ese contraste de cómo van a ser los juicios. Jesús pagó por nuestros delitos, por todos nuestros pecados. Pagó las consecuencias. Murió. Y así como decimos en el credo, descendió a los infiernos. Decimos infiernos, pero era un lugar que en hebreo llaman Sheol. En griego, que fue escrito en la Biblia, fue el lugar de los muertos, Hades. Nosotros decimos infiernos, pero no es el infierno de los malditos. No es el infierno de los que van a estar separados siempre de Dios, sino que era como una celda donde estaba guardando a los muertos hasta la llegada del Mesías. El Mesías, según la tradición judía, iba a abrir el Sheol, Hades, el lugar de los muertos, para que pudieran llegar luego los buenos al cielo. Y así hizo Jesús. Tenemos esa imagen de Jesús bajando, abriendo las puertas de las celdas de Sheol para que todos los muertos, Adán, Abraham, Moisés, todos pudieron subir y estar en la gloria con Dios para todos los siglos de los siglos. Todo eso de la muerte, la pasión y la resurrección de Jesús, eso es lo que se llama el misterio pascual. En realidad, una de mis profesoras en mi formación para el diaconado, ella decía que el misterio pascual es la respuesta a todas las preguntas. Todo lo que uno quiere saber de la fe se resume en el misterio pascual. Nuestra fe está basada en eso, de que Jesús murió en nosotros. Hubo una resurrección después de muerto. Volvió a vivir y ascendió al cielo para estar con Dios y luego juzgarnos. Es su muerte, su pasión, su resurrección. Es el misterio pascual. Y a través de nuestro bautismo, otra vez una de las cosas que más me gusta de ser diácono, el bautismo, entramos en ese misterio pascual. Porque a través del agua nos morimos a nosotros mismos y volvemos a nacer como hijos de Dios y podemos vivir en el cielo para toda la eternidad. A través de eso. Ahora, después de la muerte, 40 días después de su muerte, Jesús ascendió al cielo, dejando por debajo de él todos sus apóstoles, mirando. Y yo me imagino que ellos mirando arriba y viendo las sandalias de Jesús subiendo en una nube. En realidad no fue así, pero así me lo imagino. Subió Jesús, ¿por qué? Para servir como nuestro abogado con Dios. Subió a la derecha del Padre Nuestro, donde ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Así como nos lo describe el credo, lo que hemos estado resumiendo. Jesús sí está ahí, a la derecha de su Padre. Pasó unos 40 días después de su resurrección, subió otra vez al cielo y antecede por nosotros ante el Padre. Ruega el Cristo ante Dios Padre. Por nosotros. Nosotros podemos compartir esa labor. Así como dijo San Pablo, podemos compartir nuestra labor cuando oramos por los demás. Jesús así está haciendo por nosotros, antecediendo, hablando de Dios, diciendo, no olviden de todo lo bueno que han hecho. o tal vez como lo dije antes, es como que Jesús es nuestro abogado. Y Él, como Dios y como hombre, tiene una conexión directa con los dos. Él es Dios, entonces puede hablar cara a cara a Dios. Él es hombre, entonces entiende todo el sufrimiento, todos los dolores que tenemos porque fue hombre. Así como dijimos el mes pasado. Ahora, sabemos, porque lo decimos, lo proclamamos en el credo también, Jesús vendrá de nuevo en gloria para juzgar vivos y muertos. sabemos eso porque algún día va a regresar de nuevo y tenemos esa esperanza de que al final del mundo vendrá jubiloso, victorioso para unir todos como debemos de estar, para parar con todo el sufrimiento, para secarnos todas las lágrimas, para quitarnos todas las enfermedades. Sabemos que eso es lo que va a pasar. Ahora, hablamos un poco más sobre los dos juicios, porque en realidad sí son dos. Vamos a estar juzgados dos veces. La iglesia nos enseña de que el juicio particular es el primero que vamos a pasar al final de nuestra vida aquí en la tierra cada uno vamos a recibir nuestro destino. Vamos a estar juzgados. ¿Usted acepta estar con Dios? Vaya o directamente al cielo al purgatorio para limpiar unas cosas y luego sí suba al cielo o si no pues toma el ascensor para abajo y en el juicio final es un poco diferente. En el juicio final todos los que nos hemos muerto Jesús nos va a resucitar de nuevo y vamos a ver todas las consecuencias de todas nuestras acciones sean malas o buenas. Vemos las consecuencias de esas acciones en el juicio final al final de los tiempos cuando Jesús regresa de nuevo. Vamos a tener nuestro cuerpo y alma pero va a ser un cuerpo como el cuerpo de Jesús resucitado un cuerpo glorificado. Entonces vamos a ver un contraste de esos aspectos que hemos estado hablando porque hablamos de la muerte de Jesús por realidad la sociedad ve la muerte como una cosa y nosotros como parte de la iglesia como miembros de la iglesia católica vemos la muerte un poco diferente. Según la sociedad la muerte es algo temeroso algo que nos debe causar miedo hasta hay muchos que ni siquiera quieren hablar de la muerte conozco muchos que me dicen no me hable de la muerte porque luego después algo me va a pasar la muerte no es nada bueno vamos a hablar de eso la sociedad también dice el suicidio matarse eso está bien está permitido es algo legal porque en realidad en la sociedad los que importan son los jóvenes son los que tienen dinero son los que tienen poder económico o poder político la iglesia lo ve un poco diferente abren su catecismo y lo van a ver descrito en los párrafos que ven en su pantalla mil seis hasta mil catorce no voy a leer todo pero voy a resumir unas cosas rapiditos porque mil seis lo dice de esa forma frente a la muerte el enigma de la condición humana alcanza su cumbre nuestra condición humana llega a su cumbre la cima de todo nuestra razón de existir lo logramos con la muerte así lo vemos dentro de la iglesia porque el fin de nuestra existencia es estar con Dios para estar con él tenemos que morir entonces otra vez la cumbre de toda nuestra existencia la muerte entonces como va a ser algo temoroso otra vez hay varias otras citas hay varios otros párrafos todo hasta mil catorce les surgieron repásenlo no traten de leerlo así como una revista una unas tiras cómicas o una novela leanlo saboreanlo describe la muerte en una forma así como es algo positivo igual en su biblia así como ven el segundo enciso en la carta de san pablo a los romanos en el capítulo 8 versículos hay versículos 38 y 39 estoy seguro así dice san pablo que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los poderes espirituales ni el presente ni el futuro ni las fuerzas del universo sean de los cielos sean de los abismos ni a criatura alguna potrar apartarnos del amor de dios que encontramos en cristo jesús nuestro señor queremos estar con él porque todo lo que podemos imaginar todo lo bueno lo vamos a encontrar con él en el cielo después de nuestra muerte ahora sabemos así como dice el tercer inciso la muerte es algo normal es algo que todos vamos a pasar buenos o malos vamos a morirnos es parte de como dicen el salario del pecado y por eso recuerden la historia de Adán niega parte del castigo por haber pecado o el pecado original puede que tenían que morirse antes de pecar Adán y Eva iban a vivir toda la eternidad sin morirse ahora si están vivos ellos su espíritu en el cielo y va a continuar en el cielo para toda la eternidad pero no iban a tener que morir no iban a tener que sufrir hasta que pecaron entonces el último el cuarto enciso como ven en la pantalla somos un pueblo pascual la resurrección nos define toda nuestra fe está basada en que Jesús Dios mismo vino estuvo aquí en la tierra murió y resucitó de entre los muertos todo eso resume otra vez recuérdense la respuesta todas las preguntas de la fe el misterio pascual tenemos que recordar de eso por último hablando de la muerte en el catecismo abren al párrafo 1020 y van a ver las palabras de absolución de Cristo sobre el cristiano morebundo son las palabras que se recen sobre un difunto y dice así alma cristiana al salir de este mundo marcha en el nombre de Dios Padre Todopoderoso que te creó en el nombre de Jesucristo Hijo de Dios vivo que murió por ti en el nombre del Espíritu Santo que sobre ti descendió entra en el lugar de la paz y tu morada que tu morada esté junto a Dios en Sion la ciudad santa con Santa María Virgen Madre de Dios con San José y con todos los santos y los ángeles te entrego a Dios y como criatura suya te pongo en sus manos pues es tu hacedor que te formó de polvo y de la tierra y al dejar esta vida salgan a tu encuentro la Virgen María y todos los ángeles y todos los santos que puedes contemplar cara a cara a tu Redentor la absolución que se le hace a un moribundo alguien que se ha muerto hermosas palabras y vamos a temerle a la muerte según la sociedad la parte segunda parte de las como se ve la muerte la muerte para la sociedad es algo de mi decisión yo voy a decir cuándo y cómo me muero yo no quiero ser en posición es eso he escuchado algunas personas decir yo no quiero ser en posición yo no quiero enfadar a nadie entonces más bien se matan la iglesia no la ve así los santos todos entendían de que la muerte es algo positivo pero que no de matarse es la decisión de Dios llamarnos él esté listo Santa Teresa de Jesús Santa Teresa de Ávila decía yo quiero ver a Dios y para verlo necesito morir pero vivió una vida larga porque tenía mucho que hacer antes de morirse Santa Teresita de Lisú Monta Carmelita dijo yo no muero yo entro en la vida y así lo describe la muerte de los santos su fiesta es el día en el que nacieron la vida eterna murieron sabemos así como dice el tercer inciso la vida en que en ti creemos señor no termina se transforma al deshacerse nuestra morada terrenal adquirimos una mansión eterna en el cielo y así como dijo San Francisco de Asís la muerte es nuestra hermana sabemos que es algo que vamos a tener que pasar no es algo de temer ahora sí el juicio particular hacemos el mismo contraste con el juicio particular con lo que cree la sociedad con lo que dice la iglesia según la sociedad no hay juicio porque al morirnos todo se acaba así como dicen en inglés yo lo o sea you only live once que usted solo vive una vez entonces haga todo lo que quiera la vida de cholo como dicen algunos voy a hacer lo que me da la gana la vida loca como decía la canción o como muestra esta joven en esta imagen no le importa nada y así voy a pensar si yo no creo en el cielo si yo no creo en Jesús si yo no creo en la vida eterna si yo no tengo fe o esperanza hago todo lo que me da la gana sin importar nada pero la iglesia lo ve de otra forma la iglesia dice que si hay vida eterna la dice y otra vez en su catecismo lo van a encontrar sobre el juicio particular en los párrafos 1021 a 1022 no lo voy a leer todo pero se resume bien fácil en que el nuevo testamento nos pinta una perspectiva positiva de la muerte que Jesús nos va a venir a juzgar hay tres citas que ven en esa imagen en el tercer inciso de la segunda carta de timoteo en el evangelio de san mateo hay dos hablando de que nos van a juzgar y el último en el en el catecismo en 1022 cada hombre después de morir reciben su alma inmortal su retribución eterna vamos a recibir lo que merecemos con todas mis acciones positivas o recibir el cielo con todas mis acciones negativas puedo necesitar limpieza entonces hemos hablado mucho del cielo en este video entonces vamos a hacer el mismo contraste con lo que cree la sociedad con lo que en realidad cree la iglesia ahí como pueden ver el cielo la sociedad lo ve como nubes con personas con alas cantando con arpas o solo la parte de azul de nosotros depende si tienen creencias o no tienen creencias en realidad ninguno de esos es cierto personas no vamos a adquirir alas no vamos a estar tocando arpas eso de las alas es cuestión de los ángeles porque si hay varias partes en la biblia donde describe los ángeles en varias clases de ángeles pero algunos que tienen alas como personas humanas no somos ángeles no vamos a recibir alas vamos a poder llegar al cielo con el favor de Dios pero no nos van a dar alas vamos a tener en la resurrección tendremos nuestro cuerpo glorificado no cuerpo con alas entonces igual en el catecismo en la los seis párrafos que aparece en su pantalla van a ver de 1023 a 1029 varias partes donde nos nos habla de lo que cree la iglesia sobre el cielo el segundo enciso pueden ver ahí en el del catecismo 1023 lo dice los que mueren en la gracia y amistad de Dios y están perfectamente purificados viven para siempre con Cristo y ese es el cielo donde está Cristo donde podemos estar con él para toda la eternidad eso es lo que queremos todos de nosotros y de nuestros hijos queremos estar en el cielo hay una cita de papa benedicto 12 que van a encontrar así como dice en su pantalla en el párrafo 1023 y lo dice así definimos con la autoridad apostólica que según la disposición general de Dios las almas de todos los santos y de todos los demás fieles muertos después de recibir el bautismo de Cristo en los que no había nada que purificar cuando murieron o en el caso de que tuvieran o tengan que algo que purificar una vez que están purificadas después de la muerte aún antes de la reasunción de sus cuerpos y del juicio final después de la ascensión al cielo del salvador Jesucristo nuestro señor estuvieron están y estarán en el cielo en el reino de los cielos y el paraíso celestial con Cristo admitidos en la compañía de los ángeles y después de la muerte y la pasión de nuestro señor Jesucristo vieron y ven la divina esencia con una visión intuita y de cara a cara sin mediación de ninguna criatura que hermosa descripción eso es lo que quiero tener yo después de mi muerte de poder ver a Dios mismo a ser abrazado por Jesús y no termina ahí hasta hay más cosas en el cielo porque así como ven en su pantalla en el cielo vamos a tener la vida perfecta con la Virgen María con la Santísima Trinidad con los santos eso es lo que llamamos el cielo eso es lo que queremos llegar ahora acuérdense el segundo enciso como dice ahí hay una diferencia entre Sheol el lugar de los muertos antes de la de la resurrección de Jesús en la resurrección Jesús bajó así como un carcelero abrió la puerta para que todos los muertos que estaban ya purificados ya estaban buenos pudieron entrar en el cielo nos abrió él las puertas para poder entrar ahora bien ¿cómo va a ser el cielo? eso es un misterio no sabemos exactamente pero sí sabemos de que tiene que ser uno perfecto para poder entrar en el cielo así como nos dice en el catecismo en el párrafo 1027 este misterio de comunión bienaventurada con Dios y con todos los que están en Cristo sobrepasa toda la comprensión y toda representación la escritura o sea la Biblia nos habla de ella de ella en imágenes dicen que es vida que es luz que es paz que es un banquete de bodas que es el vino del reino que es la casa del padre que es el Jerusalén celeste que es el paraíso así como nos lo dice en la primera carta de San Pablo los corintios lo que ni el ojo vio ni el oído oyó ni el corazón del hombre llegó lo que Dios preparó para los que le aman y nos tiene a nosotros preparado eso así como lo describe en el párrafo 1028 del catecismo de la iglesia católica es la visión beatífica el poder ver a Dios como es cuál no será tu gloria tu dicha ser admitido a ver a Dios tener el honor de participar en las alegrías de la salvación y de la luz eterna en compañía de Cristo el Señor tu Dios gozar en el reino de los cielos en compañía de los justos y de los amigos de Dios las alegrías y de la mortalidad alcanzada hacer lo que queremos tener eso después si entramos en el cielo vamos a estar en unión completa con Dios y vamos a poder experimentar la alegría perfecta no la alegría que sentimos aquí la alegría perfecta es algo que ni siquiera podemos imaginar cómo va a ser entonces he hablado varias veces de purificar que tenemos que estar perfectos para poder entrar en el cielo esa purificación es lo que llama la iglesia el purgatorio entonces vamos a hacer el mismo contraste lo que dice la iglesia y lo que dice la sociedad como ven en su imagen la sociedad dice purgatoria no hay tal cosa pero para ser perfectos para poder entrar en el cielo cómo lo voy a poder hacer yo yo no soy perfecto tengo muchos pecados tengo muchas debilidades necesito una purificación necesito una limpieza completa y no de esos de santería la descripción completa lo van a encontrar en los párrafos 1030 a 1032 en el catecismo otra vez los invito repásenlo medítenlo en realidad el resumen lo van a ver en los dos incisos segundo y el tercer inciso el purgatorio en realidad es la purificación necesitamos para poder entrar en el cielo y así como dije yo al morir aunque somos muy buenos aunque somos muy fieles no somos perfectos necesitamos esa purificación para quitarnos todo el apego que tenemos sabemos sabemos que a través de nuestro bautismo estamos salvados pero seguimos salvándonos a través de nuestras obras o sea recibimos la salvación somos hijos de Dios tenemos el tiquete para poder entrar pero a través de nuestras obras a través de toda nuestra vida aquí en la tierra seguimos pagando por el boleto que recibimos estamos salvados desde el bautismo seguimos salvándonos a través del tiempo y vamos a estar salvados después de nuestro juicio ahora bien hay cosas que tenemos que entender si vamos al sacramento de la reconciliación la confesión como le decimos muchos a través del poder que Jesús dio a sus apóstoles recibimos la absolución las manos sanatizadas sanatizadores de los sacerdotes recibimos perdón pero hay que pagar las consecuencias para poder quitarnos el apego a ese pecado la forma que yo trato de explicarlo yo voy soy perdonado no quiere decir que no voy a volver a cometer ese mismo pecado necesito purificarme a través del tiempo seguir confesando a veces el mismo pecado varias veces entonces si yo sigo pecando ya no soy perfecto todavía necesito purificarme igual tengo que pagar las consecuencias de haber pecado perdonados si son mis pecados pero las consecuencias todavía las tengo que pagar igual cuando era niño yo estaba jugando béisbol pegué una pelota que fue rompió el vídeo del vecino tuve que ir a pedirle disculpas pero todavía tuve que hacer reparación por lo que hice me perdonó el vecino pero tuve que cortar su prado a través de varios meses para poder pagar el vídeo que yo había roto así es el purgatorio es el tiempo de purificarnos de quitarnos ese apego al pecado y pagar las consecuencias van a ver tres citas dos en la biblia y uno en el catecismo que tiene más descripción citas de que pueden ayudarles a entender más sobre el purgatorio sabemos que hasta en cada sacrificio de la santa misa hay referencia para los defuntos para que seguimos orando por ellos para que puedan alcanzar el cielo o sea no es sólo morir y directamente vamos al menos que somos perfectos y muy pocos lo somos ahora en este año de san jose hay mucho y muchos que hablan sobre las indulgencias y las indulgencias tienen mucho que ver con esto también las indulgencias como lo describe la la iglesia y lo van a encontrar dentro del catecismo en los párrafos de que yo les enumeré antes pero lo dice en el segundo enciso que ven en su pantalla la indulgencia es la remisión ante dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la iglesia la iglesia intercede por nosotros si cumplimos con los requisitos de para poder recibir las indulgencias o sea hay varias cosas este año de San José haciendo la consagración haciendo memoria en el 19 de cada mes particularmente en el 19 de marzo que es la fiesta de San José o en el primero de mayo o varios otros fechos durante el año donde se puede hacer varias acciones podemos recibir una indulgencia de parte de la iglesia cumpliendo con los demás obligaciones normalmente ahí los puse enumerado cuatro cosas que normalmente las condiciones normales para una indulgencia hacer la acción comulgar quitar el apego del pecado o sea ir a confesión y orar por las intenciones del santo padre el papa entonces el siguiente la comparación que seguimos haciendo lo que cree la sociedad y lo que creemos nosotros de parte de la iglesia el siguiente es el opuesto lo puedo decir de esa forma el opuesto del cielo es el infierno entonces primero en su pantalla ven la imagen de que muchos en la sociedad tienen tienen muchas películas como la que ven ahí pintando los diablos o pintando el infierno como algo positivo donde nadie nos está diciendo qué hacer eso no es el infierno el infierno otra vez en el catecismo van encontrar varios párrafos que explican bien qué es el infierno según la iglesia en realidad el infierno es estar separados para toda la eternidad de dios no es necesariamente un lugar donde vamos a ir a vivir para toda la eternidad pero si es algo que una condición separada de dios algo que espero de que ninguno de ustedes quiera estar separado de dios queremos estar con él ahora bien nadie nos manda la iglesia no nos manda al infierno los sacerdotes no nos mandan al infierno somos nosotros mismos que nos mandamos al infierno podemos estar alejados de dios para toda la eternidad solo si escogemos nosotros alejarnos dios quiere estar con nosotros para toda la eternidad pero nos da libertad y somos nosotros los que escogemos estar lejos de él o estar cerca de él van a haber tres citas en la primera carta de san juan en el evangelio de san mateo hay dos hablando del infierno nosotros mismos como dije escogemos el último punto como ven en su pantalla es el párrafo 1036 del catecismo que está sacado de uno de los documentos del segundo concilio vaticano y dice así como no sabemos ni el día ni la hora es necesario según el consejo que nos dio el señor estar continuamente en vela así terminando la única carrera que es nuestra vida en la tierra mereceremos entrar con él en la boda y ser contado entre los santos y no nos mandarán ir como siervos malos y perezosos al fuego enterno a las tinieblas exteriores donde habrá llanto y rechinar de dientes no queremos eso queremos estar cara a cara con dios abrazado por jesús y por nuestra señora eso es lo que queremos entonces ahora continuando nuestra comparación de lo que cree la sociedad y lo que creemos nosotros la sociedad dice que no hay juicio final porque según la sociedad después de la muerte no hay nada la iglesia lo ve de otra forma la iglesia dice que va a haber resurrección de los muertos va a haber juicio final y lo van a encontrar igual como los demás lo que cree la iglesia lo que dice la iglesia que nos va a pasar en los párrafos 1038 a 1041 las cosas importantes cada vez que comemos de este pan y bebemos este cáliz anunciamos tu muerte señor hasta que vuelvas es su última parte que es lo importante hasta que vuelvas jesús va a regresar va a volver al final de los tiempos para el juicio final así como les dije antes ese segundo juicio vamos a ver las consecuencias de todas nuestras acciones malas y buenas vemos las consecuencias siempre hay tiempo todavía de arrepentirnos de lo malo cambiar nuestras acciones para que sean positivas entonces para finalizar con el juicio puede leer la cita que se encuentra en el párrafo 1039 todo el mal que hacen los malos se registra y ellos no lo saben el día en que dios no se callará que se encuentra en el sarnos 50 se volverá hacia los malos yo había colocado sobre la tierra dirá él a mis pobrecitos para vosotros yo su cabeza gobernaba en el cielo a la derecha de mi padre pero en la tierra mis miembros tenían hambre si hubierais dado a mis miembros algo eso habría subido hasta la cabeza cuando coloque a mis pequeñuelos en la tierra los constituí con misionados vuestros para llevar vuestras buenas obras a mi tesoro como no habéis depositado nada en sus manos no poeséis nada en mí el juicio final nuestras acciones van a estar juzgadas entonces esta imagen ahora que los he colocado y la voy a dejar ahí un buen rato para que lo examinen bien ese es el juicio final según lo pintó miguel ángel en la capilla sextina atrás de uno de los altares en el vaticano tardó él cinco años en pintarla representa ese juicio final en el centro lo que está más alumbrado se ve a cristo y a su alrededor se ven ángeles con trompetas que están despertando las almas muertas a su lado derecho las almas justas salen se ven que están saliendo de sus tumbas y se pueden ver algunos ángeles ayudándoles con un rosario sacando esas almas como si estuvieran siendo libradas por el poder de las oraciones al otro lado se ven demonios que están tirando hacia el infierno a las almas que se encuentran a la izquierda de cristo y se ve como una barca y según la descripción charón el vaquero del infierno está acorralando todas las almas y las está llevando a las riberas del infierno durante ese juicio final nuestros cuerpos de los justos van a resucitar y se van a reunir con nuestras almas y cristo va a ser el que preside como juez frente a las almas de los justos y las almas de los condenados miguel ángel está enfatizando ese cuerpo humano y realiza muchos músculos en los cuerpos y a veces hasta amplia sus proporciones jesucristo lo ven tiene una posición de poder tiene la mano derecha levantada sacando a las almas de los justos de sus tumbas mientras su mano derecha izquierda está hacia abajo condenando las almas de los malditos su mano también apunta hacia sus heridas lo que significa que va a juzgar de acuerdo a su pasión en la cruz ahora si esa pintura representa una visión del juicio final Cristo juzga toda la humanidad y acepta sus respuestas de subir o de bajar entonces bien espero yo de que les haya servido este video sobre el misterio pascual la pasión muerte y resurrección de Jesús recuerden hay ocho puntos claves que deberían de haber sacado de estas lecturas de este mes y los voy a resumir ahora rapidito recordándoles que el fin de estos videos es de que les ayuden a sus hijos a entender y poner en práctica lo que han aprendido entonces el punto número uno Jesús descendió al infierno para poder abrir ese camino hacia el cielo para los justos que murieron antes de él punto número dos igual de importante Jesús resucitó de entre los muertos punto número tres si no recuerden nada más o recuerden el misterio pascual la respuesta a todas las preguntas sobre la fe y el misterio pascual es la pasión muerte y resurrección de Jesucristo punto número cuatro de este mes la salvación es un proceso toma tiempo comienza con nuestro bautismo y continúa a lo largo de nuestras vidas estamos preparándonos para el cielo a través de nuestras acciones de nuestras obras punto número cinco Jesús hizo lo posible para que nosotros podamos ir al cielo pagando el precio eterno del pecado él tomó nuestro lugar para morir por nosotros punto número seis Jesús ascendió al cielo y él está sentado a la derecha del padre siendo nuestro abogado punto número siete desde la ascensión de Cristo el mundo ha estado en los últimos días la iglesia va a pasar una prueba final antes del triunfo del reino de Cristo él está en el cielo como nuestro abogado decediendo por nosotros y punto número ocho Jesús va a juzgar nuestras vidas al final de los tiempos basado en cómo tratamos a los demás especialmente a los pobres y los más necesitados entonces que el señor esté con ustedes que el amor de Dios esté siempre con ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén